¿Qué es la corría de ciclismo? ¿Qué es la corría de ciclismo? Quiero agradecer el apoyo que hemos tenido en estas competencias a la última ciudad de Caldera por apoyar el deporte y el ciclismo en particular en este caso. Y bueno, esta es una alianza que hemos realizado, un convenio que hemos hecho con la gente de la municipalidad para poder durante el año hacer otras actividades y poder a futuro formar una escuela de ciclismo formativa para sacar deportistas de nivel, digamos, para poder competir a nivel nacional. Lo tenemos proyectado desde marzo hacia adelante, cuando comiencen las clases. Esperemos que resulte bonito. Hemos hecho otras actividades con la municipalidad. Hicimos el año pasado el aniversario de Caldera con unas competencias acá en la zona. Y ojalá nuevamente este año se repita y esperamos, como les digo, trabajar durante el año junto con la gente de la municipalidad que nos ha abierto las puertas y nos ha tratado bastante bien para poder colaborar con nuestro objetivo.